Música Mi nombre es Marichel Ricarte y soy la directora de Relaciones Públicas de la bodega Sala Vivé Freixenet y bien, para nosotros una vendimia a nivel de turismo es una gran fiesta donde queremos ofrecer ocio y diversión a nuestro público visitante que venga a degustar nuestros vinos, que los disfrute, que disfrute de los espectáculos que estamos ofreciendo y también para Sala Vivé la vendimia es de los momentos más importantes puesto que es cuando cortamos la uva, cuando empieza todo el proceso que va a durar todo el año con la elaboración de estas uvas y que finalmente la gente igualmente lo va a poder disfrutar y consumir en los vinos y vinos espumosos que estamos ofreciendo hoy por hoy en Sala Vivé. Música Música